Tensei, Hisoku no Isegai Boken Roku, Hichou wo, Shiranai Kamigami, no cito. En esta tercera parte del resumen después del anime de Kain, como en la anterior iré diciendo el número del capítulo del manga, así si ustedes desean ver a más detalle el capítulo les deberá ser más fácil. Capítulo 43 Un clérigo que en el siguiente capítulo el traductor cambia por santa, al parecer a estos dioses les encanta dar dones donde en esta ocasión esta diosa femenina le da a una niña el don de escuchar a los dioses, haciéndola ser la santa. En su país se dividen entre los que siguen al papa y los que siguen a la santa, haciendo posible que ahora que se encuentra fuera del país, fuera atacada por la facción del papa. La santa es de la edad de Kain por lo que seguramente ya imaginarán lo que pasara. Aunque como Silk está acompañándolo eso pareciera menos probable, o eso quisiera decir, pero bueno. Kain gracias a su radar detectó que la santa estaba siendo atacada, recordando a lo visto cuando enamoró a las princesas. Capítulo 44 El carruaje de la santa estaba rodeado de bandidos, los cuales Kain vence con el hechizo balas de agua. La santa está siendo custodiada por diez caballeros, quienes no toman rehenes, ni siquiera para interrogarlos. Asimismo no permiten que Kain vea a la santa hasta que todos llegan a la mansión del noble que cuida la frontera, quien está muy emocionado de conocer a la santa. Esta se llama Inata, y permanece con una expresión seria todo el tiempo, aunque en la hora de la comida, de manera discreta por debajo de la mesa, le arroja a Kain una bola de papel, éste tiene la inteligencia de leerla hasta que nadie lo viera. La carta era una petición para hablar a solas. Dicho momento llegó hasta la noche, viéndose en la habitación de la santa, y ya saben cómo terminar a eso. Con Kain desaprovechando la oportunidad. Y eso que tiene la bendición de los dioses, quienes le dijeron a la santa que ella podría estar con Kain toda la vida, idea que le ha encantado a la santa. La santa pareciera haber supuesto con esto que Kain es el apóstol de los dioses, lo que pide guarde en secreto. Claro que para que cualquier tipo de romance pueda surgir, primero la santa tendrá que sobrevivir, lo que es complicado pues sus escoltas son sus enemigos, siendo ésta la razón de eliminar a los bandidos sin interrogarlos. Kain le da un collar para que le pida ayuda. Y al día siguiente parten para la capital. Como era de esperar de los caballeros, no permitieron que Kain viajara en el mismo carruaje que la santa. Capítulo 45 Un viaje que si bien pasó rápido, no estuvo exento de peligro, los caballeros trataron de ser discretos, y buscaron eliminar a la santa con carne, y atrayendo monstruos con incienso, claro que estos intentos fueron frustrados por Kain. Aunque él se ve incapaz de acusarlos. Una vez llegan a la capital Kain tiene una reunión privada con el rey, quien le pide seguir cuidando a la santa. El rey cambia de tema e informa a Kain que anunciará sus compromisos, y es que Kain es muy cotizado y la presión es tal que el rey ha decidido anunciarlo. El padre de Silk bromeó con Kain diciéndole que él pensó que tomaría a la santa como prometida. Lo que seguramente sucederá, claro, si sobrevive. Capítulo 46 Kain y la santa entran a la iglesia, Kain desea hablar con los dioses y se pone a rezar, donde al hacerlo de manera inconsciente guía a la santa, pudiendo ella conocer a los dioses. Inata conoce en personal a la diosa Lime quien suele hablarle, que para no perder la costumbre le habla al oído, y si bien por ahora no se sabe qué le dijo a Inata, debe ser algo romántico con Kain. Una vez se marchan del mundo divino, Inata habla de la aura divina que ve rodeando el cuerpo de Kain, y Inata se percató que el arzobispo no pudo ver esta aura, lo mismo las demás personas, preguntando si será la única capaz de verlo, o si otras personas como el papa podrían hacerlo. Tras salir de la iglesia y deponer en su lugar al caballero que insinuó que se tardaron mucho por tener reuniones a escondidas, van a una zona de pobres y reparten comida. Todo marchaba bien hasta que un mensajero de El Noble Tonto llega, resulta que El Noble Tonto quiere que Kain vaya a verlo enseguida, que al ser de mayor jerarquía en la nobleza Kain debe obedecer, pero como está cuidando de la santa por orden del rey podría ignorar la petición, sin embargo el mensajero sigue insistiendo, y la misma Inata le dice que vaya. Así que tras tanta insistencia y para evitar problemas con los caballeros, quienes se estaban ofendiendo por no dejarles el cuidado de la santa, Kain se marcha. El Noble Tonto no lo quería para nada importante, sólo deseaba unas copas, su esposa lo ha estado molestando pidiéndole que las consiga. Kain duda de si este tonto está colaborando con los enemigos, pero al no tener tiempo para discutir decide darle unas copas, y regresar de inmediato con Inata. Sin embargo es demasiado tarde, la santa ha sido envenenada, un niño le pidió un saludo de mano, y tras eso ella se desmayó, Kain de inmediato usa un hechizo de alta curación pero no surte efecto. Kain entonces la lleva a la iglesia quienes saben lo que sucede, el veneno se llama de Delpone, y es tan fuerte que no se ha encontrado cura. Capítulo 47 Kain al estar sólo con el arzobispo después de pedirle a éste mantenga el secreto, procede a usar su magia sagrada, y cura a la santa, con lo que el arzobispo ahora también sabe que Kain es un apóstol. La santa una vez despierta le dice que está bien, el arzobispo es de confianza. Luego de un rato el rey aparece, no hace gran cosa, pero me pareció curioso que el mismísimo rey vaya a ver a la santa tan rápido. Pide a Kain investigar, y al parecer se encargará de cuidar a la santa. Kain inicia la investigación convocando a Dalmatia, quien rápidamente encuentra la guarida y la información de que la mayoría de los criminales se reúnen de noche, por lo que Kain irá allí en ese momento. Y bueno, realmente no tarda nada, el líder de caballeros que custodiaban a la santa está ahí hablando del atentado contra la santa, así que ahora Kain tiene las pruebas como para poder actuar, por lo que entonces ese niño que fue usado, y luego desechado, será vengado. Capítulo 48 Desde luego el capitán no iría sin resistirse, claro que cualquier resistencia es inútil, Kain pide a Dalmatia usar a sus amiguitos para hacer confesar a los bandidos, y al capitán. Los bandidos no tardan en señalar al capitán como su contratista, pero el capitán resiste decir quien le da órdenes, necesitando una mayor persuasión, no se nos dice el resultado en este momento, pero no tardará en llegar, así como los caballeros quienes arrestaron a los del gremio oscuro. Como Kain ayudó a capturar al gremio oscuro, el rey asciende su título nobiliario de Visconde, a Conde, sin embargo como la santa fue víctima cuando él debía estar cuidándola, se le dará un castigo, el cual es pagar los impuestos que anteriormente se le habían perdonado. Kain no dijo nada, sin embargo alguien protestó, el noble tonto, a quien le pareció que este fue un castigo leve. Aunque rápidamente se calla pues el rey lo castiga por llamar a Kain en el momento de su deber, el castigo es pagar diez monedas de platino, y se podría decir que una amenaza de bajar su título de duque a Márquez. Finalmente el rey anuncia los compromisos de Kain, donde tenemos la curiosidad que quien en el anime conocemos como Tijuana, en el manga lo escriben como Tifana, como prefiero Tijuana la seguiré llamando así, pero cada quien es libre de llamarla como sea. Una vez proclamados los compromisos el rey despeja la sala y habla a solas con Kain, o casi a solas, el noble tonto escucha a escondidas la petición de Kain al rey de darle un título a su hermano, esto por él al ser el conde deberá estar más tiempo en la capital y a su hermano le costará manejar el territorio sin un título, y claro el rey lo concede, ahora el hermano de Kain que le ayuda en su territorio es un varón. Capítulo 49 Kain va a conocer a sus suegros, o padres de Tijuana, sobra decir que está muy nervioso. Y vaya que tiene razones para estarlo, pues el punto de reunión es la zona de entrenamiento con espada. ¿Dónde vemos que Tijuana sacó su locura de su padre, pues éste tras reconocer el compromiso pide a Kain un duelo? Este es más fuerte y mañoso que Tijuana, pero aún con mañas es derrotado por Kain. Pero lo mejor está por llegar. Si bien los compromisos ya los anunció el rey, se hará una fiesta para presentar de manera más adecuada a los nobles a Kain y sus prometidas. Donde Kain es preparado para la fiesta por unas lindas sirvientas coquetas. Dejándolo tan lindo que su hermana quiere casarse con él. El evento continúa con normalidad, las chicas están allí y son presentadas como prometidas de Kain, donde cada noble pasa con ellos dándole sus felicitaciones, incluyendo al noble tonto y su hijo. Pero lo mejor está por ocurrir, el rey pide a la santa cerrar el evento con unas palabras, y vaya que el evento se cerró con broche de oro. Recordarán que cuando la santa y Kain fueron con los dioses, la diosa le dijo algo al oído a la santa, pues esto fue, que se uniera en compromiso con Kain, el día en que éste lo hiciera con sus otras tres prometidas. Por lo que Kain entró con tres y salió con cuatro prometidas. Desde luego el rey pidió una explicación. ¡Suscríbete al canal!